Buuuuun Yorna Bienvenidos de vuelta a Iron Snout Eh, si, el juego de los pernitos Para los que no visteis el anterior vídeo de este título Que por cierto, podríais ir a verlo, ¿no? O sea, tampoco os digo ahora, ahora, a lo mejor cuando acabe esto O cuando os aburráis de este O mañana, o dentro de una semana, o dentro de un mes No sé, cuando queréis, tíos, en serio, estuvo Estuvo gracioso, no he perdido ni un bacon, tío Yo veinte, oh O sea, no he perdido ni un bacon, tío Oh, pum El caso es que para los que no lo visteis, solo tenéis que saber una cosa O sea, jugué al modo normal, que es en el que tienes 10 vidas Y aún así, me costó bastante Superar la oleada a 50, o sea, sobrevivir Al ataque de 50 lobos feroces ¿Vale? Pues hoy, damas y caballeros Me he propuesto volver a sobrevivir Otra vez a al menos 50 lobos feroces, pero esta vez En la máxima dificultad, en la dificultad Extrema, en vez de tener 10 vidas Vamos a tener solo una, lo sé, lo sé Bastante complicado, no sé si me estoy viniendo arriba Pero, pero, pero estoy con confianza, no sé, no sé Hoy tengo un buen feeling. Vale, estamos dentro Del juego, mirad, está activado el modo Clásico, me meto muy rápido para que lo veáis ¿Veis esos bacons de arriba? Recordáis Eran las vidas, cada vez que te pegaban, mira, me están Atacando los lobos feroces, me iban quitando Una de esas vidas, uno de esos bacons Vale, hasta ahí todo bien Pero, ¿qué pasa si pongo el modo Un HP? O sea, cualquier toque de esos que habéis Visto ya, ya es fatal, o sea, ya, ya significa Perder la partida y tener que volver a empezar En fin, que estas cosas es mejor no pensárselas mucho Así que vamos a ello, venga, los controles WSD Vale, los tengo pilladísimos, he estado calentando un poco He estado calentando No Vale, 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 de verdad Había estado calentando, ¿eh? No sé, no sé qué me ha pasado He debido tener un desliz, se me había olvidado esos que lanzan Los hachas feroces, tío Pau, 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 vale, vale Lo tengo, lo tengo, mira, mira, ¿dónde vas tú? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Mira qué combos tengo Ya pillados, tío. Esquivamos a este Esquivamos No sé qué he hecho ahí, no sé qué he hecho ahí, no sé qué he hecho ahí ¿Cuántos llevo? Ocho todavía, tío, y tengo que hacer 50 Tengo que hacer 50 ¡Oh! Se lo devuelto, se lo devuelto Ya pensé que me daba, tío Ese es el peor, tío El que lanza las hachas, mira, mira, mira Es que antes lo digo, tío, el carnicero El lobo carnicero, tío Yo soy todo carne rica, tío Carne de jamoncito Venga, segundo intento, en serio Tengo plena confianza en mí mismo, tío O sea, estos son los difíciles ¡Oh! Ahí, hay que esquivarlos Hay que esquivarlos, o bien saltando o hacia abajo, tío Ocho Ocho lobos feroces, tío Y ya se está complicando la cosa, ¿eh? Y ya se está complicando Vale, 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 vale Fuera cohete, fuera cohete Pa, 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 pa No, cuidado, uno de hacha, uno de hacha Vale, vale, récord He batido mi récord Acabo de batir mi récord Vale, vale ¡No! ¡No! Ya no soy un cerdito kung fu sin más Como era en el anterior vídeo Ya soy el maestro kung fu de todos los cerditos De todos los cerditos de la granja Y de cualquier sitio de donde provengan Cuidado que casi me como Ese cuchillo carnicero por estar mirando a la cámara Pero no pasa nada En realidad no me se los congo Yo doy a las teclas a lo loco ¡Oh! Le doy con la cesta, tío Y se le ha puesto de correo ¡Oh! He cogido una cara, tío He cogido... Os lo juro que es la primera vez que me pasa He cogido una cara, creo, tío Estoy... ¡No! ¡Oh! ¿Por qué, tío? ¿Por qué? Diez Cinco menos que antes O sea, ¿qué pasa? Pa, 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 pa Vale, vale, vale Tengo la sierra, tengo la sierra Esto es bueno, esto es bueno, esto es bueno Llevo trece Llevo trece Venga, por el récord ¡Llego el récord! ¡Quince! ¡Quince! Vale, 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 diecisiete Podemos hacerlo, chicos Podemos hacerlo Bueno, todavía los 50 están muy lejos Pero confío en mí ¡No! Cuidado No sé qué estoy haciendo ¡Oh! Lo conseguí ¡Cuidado! ¡No, no, no, no! ¡Vale! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Tensión! ¡Tensión! ¡No! ¡No! ¡Veintinueve! Me han dado el logro de... 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 Bacon duro de... De roer o de masticar O sea, que... Como que soy un tío duro Vamos, que soy un tío muy duro Venga, venga Podemos hacerlo, podemos hacerlo Claro que sí ¿Dónde vas tú, Barbas? ¿Dónde vas tú, Barbudo? Barbudo recibes Cuidado con ahí ¡Oh! ¿Cómo he tirado ese hacha? No lo sé No lo sé Pero sigo aguantando Sigo aguantando Y este pilla Y este pilla Y este también pilla Cuidado que viene otro carnicero De los buenos Cuidado que ya lo tengo Pilladísimo Vamos No sé No sé por qué he tirado ese No, 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 no Vale, este creo que es bueno, tío Ese... Ese nunca estoy seguro Yo creo que es bueno Pero bueno No, 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 no No necesito ayuda ¡No necesito! ¡Oh! La clave son las armas O sea, hay que tener Que llaga siempre Alguna arma, tío Alguna arma buena Cuidado, cuidado Que este me puede hacer daño Vale, la tengo Y llevo 12, eh Y llevo 12 Atención Que no vamos Nada mal Hay que agacharse Vale, gracias, bro Vale, vale ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Vienes tú? ¿Vienes tú? Pues toma Ese ya se ha dado Tres vueltas, tío Venga, vuelve a pasar ¡Olé, torito! Mira, mira quién te va a dar ¡Pajo! Al final Tanto dar vueltas, tío Y me viene un barbudo otra vez Tío, no quiero barbudos Venga, pegados entre vosotros Que sois los Los que talan los árboles Cada uno Bueno, uno a la antigua usanza Con el hacha Y otro con la sierra lequica, ¿no? Bueno, bueno Y entre todo esto Creo que Me los estoy repartiendo bien ¡No! Tío, 28 28 Pero da igual, da igual Vuelvo a motivarme Vuelvo a motivarme Con cosas como esta Como llegada A 12 puntitos así Como que no quiere la cosa Y tengo hacha, vale Tengo hacha Con esto se lo puedo devolver Vale, la clave De las armas Es el hecho de Poder rebotar Las que nos arrojan Porque eso es lo que me mata, tío O sea, lo de que me tiren El cuchillo Es lo que me acabo matando siempre Mira, aquí me lo van a tirar Lo aguanto Vale, 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 vale Vale, vale, vale Hecho, hecho 24 24 Vamos, vamos, vamos Aguantamos Aguantamos ¡No! 24 otra vez Que no me des más logros, tío Pau, pau Vale, vale, vale 27 Pau, pau Toma, toma Se lo rebota, tío Es que las armas Las armas 30 Récord Récord He llegado a 30 No te puedes nervioso, por favor No te puedes nervioso Carguito, confío en ti Confío en ti No, cuidado con los cohetes Son muy peligrosos, tío Hay que esquivar esto Esquiva ¡No! Me ha hecho saltar para esquivar Me ha hecho saltar para esquivar El cuchillo jamonero Y arriba había un cohete ¿Por qué, tío? Venga, venga, tío, tío Esta tiene que ser la buena, por favor Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta ¡Oh! Bien, 33 El cote Vale, récord, récord Quédate No sé cómo he esquivado eso No sé cómo he esquivado eso A los 40, por favor Por lo menos 40 puntos Por lo menos 40 puntos ¡Oh! ¡Uno más! ¡Uno más! Dime que vienen fáciles Dime que vienen fáciles ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Me he quedado a 8, tío! Me he quedado a 8 A 8 de la meta que nos hemos puesto Que era complicadísima Que son 50, tío ¡Uf! ¿Qué hago? ¿Podemos, tío? Necesito un vasito de agua Venga, un vasito de agua Y le seguimos dando ¡Oh! Madre mía Vale, 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 vale Estoy, estoy Es que ya aquí hace calor, eh Hace calor No sé si es la tensión del juego Pero yo necesitaba Necesitaba ese break Venga, vamos a darle ¡Uf! Vale, motivado Con esos 42 puntos Recién hechos Yo ya me encuentro En el punto idóneo Para batir el récord De los 50 Porque, porque, porque Sé que puedo hacerlo, tío Sé que puedo hacerlo Y confío 100% En mis skills Aquí viene Caperucita Roja Con el leñador Esquiva no, tío Es que tan pronto Te haces 40 y pico puntos Como que te haces 8 ¡Vamos, vamos, vamos! No me fallas, no me fallas Vamos, vamos, cámara Grabando Vamos, vamos, chavales ¡Uf! Madre mía No estaba ni comentando, tío Estaba ¡Uuuh! Vamos, chavales No estaba ni comentando Ya, ya Madre mía Madre mía Estaba muy concentrado, tío Bueno, espérate De verdad Estoy más acasado Ya no había cualquier cosa, tío Corre, corre Vamos ¿Cuánto llevamos? 63 ¡No! ¡Oh! Un nuevo logro Somos el Bacon Crew, eh Somos de los tochos 63 puntos, tío De verdad Lo siento por eso, eh Había un momento Yo creo que ya No estaba ni comentando Ya estaba jugando Super picado Porque tenía que conseguirlo Ya era una cosa personal, tío Pero Bueno, chicos Nada más Espero que os haya gustado Este nuevo gameplay De Iron Snout A mí me ha dejado Agotado 100% Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo O sea No puedo ni hablar, tío Siguiente vídeo Siguiente vídeo No puedo ni hablar